Música 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 Hey que hay, hoy estamos en Adobe Y estamos Como podéis ver por lo que llevo aquí Este demonio chugo Dragón, tengo ya las cosas De Halloween, y vamos a hacer Un vídeo como habéis visto en el título, muy guay Porque vamos a intercambiar sólo cosas De Halloween, de las nuevas, para que todo el mundo Tenga lo que quiera, no sé ¿Me quiere dar un coche de los antiguetes Por algo nuevo de Halloween? Pues te lo Intercambio, y vamos a intentar Que se entre aquí suscriptores Y le vamos a intentar dar lo máximo posible De cosas de Halloween, también chicos Vamos a ir a mirar la tienda, ya de paso Y vamos a ir a comprar más cosas, así que Podéis dejar un like muy grande para más vídeos Como estos, porque apoyan un montón Al canal, chicos, y vamos aquí de De paseíto a nuestro Eh, eh, vamos Dragón, tenemos que ir a la casa Para comprar las cosas, es que no sé si es una Es, no, no dan como mucha explicación En plan, de qué es, mira chicos Ya tengo la calabaza La calabaza, que también la voy a intercambiar Por cierto, pero siempre me voy a quedar Una por si acaso, así, por si la quitan Y vamos a buscar, a ver que leches Hay aquí en la casa Vamos a mirar, vamos a mirar, vamos a mirar Para los que no lo hayan visto Mira, aquí se pone todo súper chungo Así, en plan Y se puede hacer un juego muy guay Que vale, o sea, las cosas se consiguen Con caramelos, chicos Y es como dije Es un, es un evento Entonces tú haces un juego De que tú llamas a esta puerta Y vienen un montón de fantasmas Entonces se meten en las, en las ¿Cómo se dice? Las lápidas estas Y tú puedes buscar en unas Y te dan un montón, un montón, un montón De caramelos Te dan como, yo sé Como 160 me han llegado a dar Por, por solo una Así que, vamos aquí a entrar a la casa Esto es como una tienda Solo Y aquí está el, el, ¿cómo se llama este señor? El jirete sin cabeza Y está vendiendo todas estas cosas Como podéis ver, pues tenemos Esto de aquí Que es para volar Esto que es para saltar más alto Esto que es un gancho, en verdad Y vale 14.000 Pero es un gancho Esto que es un sonajero Pero es un hacha Y está súper bien hecha Y parece ahí en plan Así que vamos a comprar Varias hachas también Y si os preguntáis ¿Cómo tengo tantos caramelos? Pues he tenido que meter aquí Unos Robux, ¿vale? Pero aparte son muy baratos Los caramelos Mira 250.000 caramelos Ni siquiera 1.000 Robux Ni siquiera 1.000 Robux Chicos Así que vamos Vamos a comprar más cosas A ver Ballesta Ballesta también compramos También compramos Globos de estos chungos Y estas cosas para volar Y aquí también Bueno, hacemos el capito De bebé así como de bruja En plan En plan Te cocino Te cocino dentro del capito Aquí tenemos Unos saltadores de esqueleto Que están súper bien hechos Aquí tenemos un banjo Toma ¿Habéis visto? Y aquí tenemos Una de las nuevas mascotas De las que no se dijo Absolutamente nada Pero que ya había En teoría Un Un coso ¿Cómo se llama? Un peluche Había un peluchito De El buffalo zombie Que creo que No tengo que tener Por Ningún lado Porque lo he perdido ¿Dónde está mi Mi peluche? ¿Dónde está mi peluche? Bueno, pues no lo tengo Pero Esto ya estaba en forma De peluche ¿Vale? Entonces Vamos a comprar aquí Más Y vamos a comprar Unos búfalos Unos búfalaos Así, así Y Obviamente Esto también hay que comprarlo Chicos Vale Y ya tenemos Otros tres Y vamos a buscar Vamos a abrir las salas Así que me tenéis que seguir En Roblox Muy importante Así que si queréis Estar en estos vídeos En los que regalo Un montón de cosas Bueno, no las he llegado a regalar Sino que las intercambio Por algo Pero Pero, 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 pero Muy importante Vamos a abrir Las salitas Así os podéis unir todos Y vamos a mirar A ver si vienen Aquí los suscriptores Que puedan Que puedan intercambiarme Algo interesante Hombre Vamos Vamos a cambiar el nombre En plan de rank Y voy a poder Tradeando Solo Con cosas De Halloween Ahí, 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 ahí Perfecto Perfecto Eh, bueno Eh, no sé que ha pasado aquí Se ha muerto Se ha muerto Se ha muerto Trade Ahí, ahí Así, así, sí Así, sí Así, sí Efectivamente Y creo que esto Lo tengo en todo Vale Ya está Ya está Espérate Voy a quitarlo de Invitar a la familia Invitarme a fiesta Y vamos a poner que Todo el mundo me pueda convencer Hola, señora ¿Qué tal? Hola, te adopto No Kiwi dice ¿Dónde está Kiwi? Eres mi buzzer favorito ¿Tu buzzer? ¿Tu youtuber? Me han llamado de caro Ahora me llaman muser Madre mía Hola Estoy A ver, a ver, a ver Estoy intercambiando Intercambiando cosas de Halloween Señora Intercambiando cosas de Halloween Cocita de Halloween Ahí está Hola Vale, 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 vale Ya empieza a venir gente, chicos Vamos a intentar aquí Intercambiando No tengo cosas Pero voy a comprar para ti No, no Yo tengo cosas de Halloween ¿Mascotas montables? No sé, no sé Lo que veáis Tengo carrozas Y todos los juguetes Y mascotas Silvita A ver, a ver ¿Quiere Silvita de las dos? No sé quién es No tengo mucha idea de quién es A ver, a ver Creo que es esta que pone Hi, Gandhi What, what, what? ¿Todo elefante montable o oso león montable? Ah, chichadurca Ok, señora, nos vemos O sea, dices que si te damos algo de Halloween Nos das algo No Doy cosas de Halloween Playa de Ariel A ver, a ver, a ver Vamos a ponerle Yo qué sé La hélice esta Y Una calabar Y bueno, mira Me he tirado una mascota Pues yo tengo Un búfalo Es ultra raro el búfalo zombie Damn Damn, 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 damn Te doy un Eso ya lo tengo, señora Vaya cambio más malo Que me está haciendo Vaya caca de cambio Que me estás haciendo, hombre A ver Cochecito Que ya lo tengo, hombre A ver, a ver Te ofrezco muchas cosas Vale Vamos a ver Vamos a ver Vamos Vale, vale Vamos a ver, señora Usted Que me intercambia A ver Tengo No, tío Que ya tengo de eso Que no, que no Que no me entienden No lo entienden No lo entienden No lo entienden No A ver Vamos a ver A ver No me veis Nada de Halloween No me veis nada de Halloween Yo A ver, a ver Esto es una caca, hombre A ver Venga, señora Bueno, este cambio me parece bien Dos mascotas A cambio del búfalo zombie Está guay Está guay Intercambio realizado A ver Sonia Intercambio de cosas A ver Que me quieres dar Que me quieres dar a cambio Que me quieres dar a cambio Vehículos Mira, tengo tres calabazas De calabazas Tres calabazas de calabazas Claro que sí Y a ver Que más Que más tengo para dar Que... Un bancho Creo que no tiene nada Creo que no tiene nada Esta señora Tiene algo No A ver Kiwi Kiwi, kiwi, kiwi Aquí tienes esto Oh, un puesto de limonada Era kiwi La que ha dicho Tengo yo un puesto de limonada A ver, un puesto de limonada A cambio de esto Vale, me parece bien Me parece bien A ver Intercambio Playa Daniela Playa Daniela Nos hemos intercambiado ya Nos ha puesto el oso este Ante Eh, vehículos ¿Quién es esto? Un carro de calabaza Uy, 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 uy Como consigamos aquí Un oso león O sea, un oso neón Uy, 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 uy Pero está poniendo aquí Muchas cosas, eh Esta mujer Ok, ok No entiendo ¿Quién es Playa Daniela? ¿Quién está escribiendo? A ver Playa Daniela Te cambio Bioso Vale Pero eso no es un oso solo Es un montón de cosas Vale Pues cosas de Halloween A Mesto Y... Dragones estos Lo estoy intercambiando, vale Y... Bueno, un unicornio Está bien Está bien, está bien Está bien un unicornio Es legendario Me lo quedo Me lo quedo yo Dale que listo, hombre Si no le das a listo Lo rechazo Vale, ya tuve éxito Vale Solicitud de intercambio Vamos a ver, chicos ¿Qué me quieren dar aquí? Increíble ¿Qué tengo? ¿Me quedan búfalos? Me quedan búfalos Un búfalo Uh Un no común Vale Vamos a buscar un juguete no común Eh... Sotrajero de hacha Y como es muy barato Pues le pongo también Un gancho Que es tan guay Está por los de los ganchos Venga, venga Tío, ha bajado, ha bajado aquí la calidad, eh O varita de arcoiris Uh ¿Qué es eso? Mola A ver, venga Señora Usted puede Ornito rinco Es una nutria No es un ornito rico Señora O señor Boniflor A ver A ver, boniflor ¿Qué quiere usted? Vamos a ver ¿Qué quieres a cambio de estas cosas? Dame, dame algo interesante Dame algo interesante Corona de frisbee Uh La ha quitado, la ha quitado A ver, a ver Venga Venga Algo más Algo más ¿Algo más? ¿Algo más o no? De momento No Silvita Silvita ya hemos intentado Intentado intercambiar dos veces Y como que no quiere dar nada a cambio Venga señora Deme algo a cambio Por favor Que yo quiero aquí tener cositas también O sea, yo estoy intercambiando Ala Otro menos Aquí un baño Y una cosa para volar Y... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y un globo Venga Venga, a ver ¿Qué da usted? A ver A lo mejor se piensa que se lo estoy dando gratis No Soy de a ver Esto Y esto Venga, venga Vale, un shiba Pepeito kawaiornito rinco Un conejo Un de esto Uy Me está dando muchas cosas Güey Este juguete Y... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Este el saltador Está bien, ¿no? Así Son dos ultra raros Ya os aviso chicos Cuando acabe el evento de Halloween Todos los objetos de Halloween Van a valer muchísimo más dinero Mira, perfecto Vamos a ver Tenemos un intercambio Bien Ya tenemos ahí Un perro Perrito kawaii Adulto joven Toma ya A ver, un perro O sea, que es un perro O sea, en la que ven Era un rinoceronte A ver Cochecito ¿Qué te puedo dar? Uy, es que me da un coche, eh El carro legendario Nada Nada, nada A ver Diveboard A ver, a ver Venga, venga Debe algo a usted interesante Algo interesante Por favor Algo interesante Vamos a buscar más cosas A ver Mascotas No me quedan más No me queda más No me queda más No me queda más Amigos Cuidado Vamos a buscar juguetes Esto Y ¿Qué más juguetes hay? Así bolones Y Esto Hombre, por un perro ceronte No, eh O sí No, no, no Por un perro ceronte Hmm ¿Qué va, tío? Ni siquiera es de la misma calidad A ver Beauty Vamos a ver Es la misma chica de antes, tío A basic Freddy Vale ¿Qué quieres a cambio, señora? ¿Qué quiere usted a cambio? ¿Esto? ¿Cómo está hablando? No habla No habla No habla A ver Mascotas ¿Pero qué se piensa esta señora? Que yo no tengo aquí mascotas mágicas Venga ya, hombre No, creo que esto no va a llegar a nadie Me está enseñando sus cosas y ya está A ver A ver ¿Qué quiere? ¿Qué quiere usted? ¿Qué quiere usted? Vamos a poner esto Y vamos a poner juguetes Un globo Un globo Y un Un sonajero de estos hacha El sonajero me muera muchísimo, tío Pues allá en plan ¿Dónde está? ¿Dónde está quién? Yo estoy aquí Vale Estamos listos Pues listo ¡Perfecto! Pauli, a ver Pauli ¿Qué quiere usted? No, cosas de Halloween No Pauli Cosas de Halloween No Acepto A ver Un globo también ¿Qué es eso? Un monociclo motor ¿What? ¿Y qué más? ¿Qué más le puedo dar? Yo creo que así está bien, ¿no? Porque el gancho este es en verdad súper caro Bueno, súper caro Los caramelos, chicos Los podéis conseguir bastante rápido Bastante, bastante rápido Si hacéis las visiones De coger los caramelos estos Y sobre todo la misión esta de los fantasmas Esa es buenísima A ver Aceptar Yo le he de aceptar ¿Sí o no? No, 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 no Adiós A ver, Sonia Ya creo que quería garantizar las cosas Clarichi Sí, a ver Cochecito impermeable ¿Qué cosa más rara? Un coche Vale Pues le pongo aquí un coche Bici caballo Venga, vale A ver Playa otra vez Con playa hemos hablado antes Y no me ha convencido Y no me ha convencido A mí el intercambio Juguetes Vamos a ver ¿Qué tenemos? Hélice Y un banjo Hélice y un banjo Y podríamos poner algo más Pero no sé el qué, tío El sonajero Sí, me regaló Yo no te he regalado nada No te he regalado nada Ahí está El canje tuvo éxito Nice Vamos a ver Carlitos Panda Una calabaza Una de estas Sonajero de hacha No No acepto cosas de Halloween No Jaira, a ver, a ver ¿Qué me ofreces tú? ¿Qué me ofreces tú? Un coche Uy, un coche Un coche potente de estos Vale Pues te ofrezco esto Y te ofrezco esto La ballesta ya es ultra rara Creo que la ballesta es más cara que el coche realmente En cuanto a tiempo Creo que es más cara Vale, la da listo Perfecto Tenemos otro coche Paule Paule A ver, a ver Paule creo que está dándome cosas de Halloween Y le he dicho que no Que no, que no A ver, Kiwi Con Kiwi ya hemos intercambiado creo antes Pero Igualmente vamos a intercambiar de nuevo A ver Cacha Cacha Una Una cacha coche Una casa coche A ver ¿Qué te podemos dar? Esto Y vehículo Venga, este Comprabo más carabelos Vale Perfecto Paule la crack A ver ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda? Hemos comprado ahora unos cuantos Bichos estos Ballestas legendarias Estas nuevas Y pues nada Chicos Si os ha gustado Déjame vuestro like Y no olvidéis que podéis suscribiros También pueden estar A ver el canal Y que está en la descripción De esta pantalla Ahora mismo Adiós Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!